Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Este es Devolea y yo soy Daniel. Y pues vamos a empezar con este primer video del año con todo. Por eso estamos vestidos de gala hoy. Y pues esperemos que nos vaya bastante bien, igualmente ustedes. Pero acuérdense que este año hay que trabajar muchísimo para conseguir lo que buscamos. Ya está por terminar el Maratón Guadalupe Reyes. Lo que quiere decir que ya vamos a regresar de las vacaciones en los que estén en la escuela. Acaban las reuniones familiares, las cenas y todo eso. Que la verdad se disfruta bastante, pero algo que al menos a mí me hizo mucha falta fue el fútbol. Que quizás es el Boxing Day de Inglaterra, pero la verdad se extraña bastante. La Liga MX es un Veracruz-Querétaro en viernes en la noche. Y vamos a checar ahorita cómo están las transferencias y lo que se viene para la jornada 1. Primero que nada les voy a dar algunos datos de este torneo que está por empezar. Por ejemplo que los 18 equipos se dividen en 9 equipos con técnicos extranjeros y 9 con técnicos mexicanos. Entonces está bastante interesante. También va a modificarse la regla de los jóvenes. Ahora en lugar de jugar que se requieran 700 y tantos minutos en la temporada regular van a ser 1000. Entonces los jóvenes van a tener más oportunidades de jugar más. En el Veracruz que está sumido en la tabla del descenso, que por aquí tengo mi tablita. Va a empezar el Veracruz en último lugar. La verdad está bastante lejano del que le sigue, que es Puebla. 20 puntos es muchísimo. Yo creo que esperan un milagro o que Lobos Bob se caiga. Porque la verdad sí tienen mucha desventaja. Y en primer lugar en la tabla del consciente debe empezar los equipos del norte, Monterrey y Tigres. Y después sigue el América y Toluca. En estas épocas que no hubo fútbol, por lo menos hay fútbol de estufa. Y les suele platicar un poco las transferencias que hubo en los equipos. La verdad son muchísimas. Se las voy a ir poniendo por aquí. Yo les voy a recomendar las más importantes porque son bastantes, bastantes. De la América, pues solamente dan de baja a Pedro Arce y a Joveni Corona que regresa a Tijuana. De Atlas llegan buenos jugadores. Llega Burbano, llega Osvalito Mantienes para ellos. Y dejan ir a varios, entre ellos vayan Garnica, Cruz Azul, viene a Orbenil Pineda y a Jonathan Rodríguez. Que yo creo que fue el fichaje más llamativo en esta temporada. Pero dejan ir a Felipe Mora, Mati Rodríguez, Ángel Mena, Guadalajara que incorpora muchísimos. Que algunos regresan del préstamo. Otros como Alexis Vega que suena bastante bien. Pero dejan ir a Orbenil Pineda, Ángel Zardívar y a Sepúlveda. El León por su parte también se reforzó con el fichaje bomba tal vez de esta temporada. Que fue Rubén Zambuesa. Incluso tenían un León que se llama Zambu. También llega Ángel Mena y se deshacen de algunos jugadores no tan conocidos. Lobos Vap recibe dos préstamos que esperemos que les ayude para su propósito que es no descender. Monterrey recibe a Ángel Zaldívar y a Maxi Mesa. Y dejan ir a Jesús Molina que se va a Guadalajara, también de los más llamativos. Morelia solamente se deshace de algunos jugadores. Me parece que va a traer del inframundo a Carlos Adrián Morales. Pero eso no estoy seguro. Necaxa se deshizo también de jugadores importantes. Me parece que se desarmó un poco. Pachuca también se armó hasta los dientes. Compró a Sosa, Dávila de Necaxa. Bastante buena contratación. Y solamente dejó ir a Alexis Peña. Puebla por su lado, aunque aquí no dice. Está, me parece que, Severo Mesa. Excelente fichaje si estuviéramos en 2010 yo creo. Querétaro también se está deshaciendo. Dejó ir a Irán Mier. También ahorita dejó ir a Zambeso me parece. Y a Volpi que yo creo que se desarmó completamente Querétaro. Santos por su lado también dejó ir a jugadores importantes como Osvaldito Martínez, Alcoba, Jonathan Rodríguez. Y pues me parece que no trajo tantos buenos jugadores. Entonces también bajó un poco el nivel. Tigres regresa a Quiñones con ellos. Y un niño se retira. Y también dejan ir a Ismael Sosa. Tijuana solamente regresa a Corona y Oscar pareja. Toluca retiene de regreso a Carlos Esquivel. Pero deja ir a Quiñones y a Rubén Zambuesa. Entonces también bajó un poquito. Los Pumas traen a dos chilenos que es Felipe Mora y Martín Rodríguez. Y el Veracruz también contrata bastantes. Pero la verdad muy poco conocidos. Que esperemos les sirva de algo para lo que ellos buscan. Que igual que Lobos Guap es el mantenerse en primera división. Esos fueron algunos de los fichajes más importantes. Ya les puse ahí toda la lista. No está completa y todavía falta hasta el 31 de enero para que se cierren los fichajes. Pero ahorita les voy a noticar ya de la jornada. Que el viernes empieza por fin. 4 de enero. Pasamos creo que unas dos o tres semanas sin fútbol mexicano. Y se extrañó bastante. Antes de empezar a hablar de la jornada. Les agradecería mucho si me apoyan. Dándole like al video. Suscribiéndose. Y activando la campanita que está aquí abajo. Eso va a servir para que les llegue la notificación cada que suba video. Y a mí me serviría muchísimo. Lo único malo es que la América no va a jugar esta semana. Iba a jugar contra Veracruz. Y pospusieron el partido hasta marzo. Me parece. Creo que el 5 de marzo. Y seguro no somos los únicos que extrañamos la liga. Porque no sé si sabían. Pero en Asia se vuelven locos apostando con la Liga MX. En fútbol. O me parece que en deportes incluso. Lo que más apuestan en Asia en los casinos es de la Champions League. Y después la Liga MX. Porque es súper impredecible. Y pues les queda la hora a la que están apostando. Entonces en Asia son fans quizá no del fútbol. Pero sí de las apuestas. Y les gusta mucho la Liga MX. Para mis amigos japoneses. Voy a poner aquí los subtítulos en su idioma. Para que puedan tener una mejor referencia para sus apuestas. No, no es cierto. Pero bueno. Pues ya vamos a empezar con esta jornada. Que empieza en Morelia. Monarca recibiendo al Toluca a las 7 de la noche. Déjenme revisar aquí la tabla mágica. Para saber cómo terminaron los equipos. Que la verdad es impredecible. De por sí esta Liga. Y en la primera jornada. Me parece que va a estar muy cerrada. Pero bueno. Al menos Toluca sabemos que pasó a Liguilla. Monarca se quedó al límite. Entonces me parece que va a ser un partido parejo aquí. Pero yo creo que le voy a dar la victoria al Toluca. Que va a tener mayor ritmo con la Liguilla. Y Monarca se fue a descansar desde muy temprano. Otro partido del viernes es Puebla. Recibiendo al Cruz Azul. A las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. Ese partido del anterior va a Porteo Azeca. En el viernes botanero. Para que no se lo pierdan. Y aquí me parece que Cruz Azul. A pesar de que viene dolido de la final. Va a poder ganarle fácilmente al Puebla. Porque se desamó bastante. Y Cruz Azul aunque venga mal anímicamente. Tiene que dar un golpe sobre la mesa. Y ponerse como candidato al título desde el primer partido. Para los partidos del sábado. Empezamos a las 5 de la tarde. Querétaro contra Atlas. En el estadio Corregidora. Este partido va por imagen TV. Aquí me la voy a jugar con un empate. Quizás a ceros. Porque Atlas no tuvo mucho gol esta temporada. Y Querétaro está desarmado. Ese partido va por imagen TV. Después Monterrey contra Pachuca a la misma hora. Monterrey estrenando horario. Y ese partido va por Fox Sports. Aquí Monterrey tiene mejor posibilidad en el papel. Pero Pachuca se aromó muchísimo. Entonces yo me la voy a jugar. Porque Monterrey va a ganar. Pero va a ser muy cerrado. Quizás un 3 a 2 o algo así. Pero va a haber goles en este partido. Después León contra Tigres. A las 7 de la noche. Bueno 7 con 6 minutos. Porque Fox Sports. Y bueno en este partido. Yo creo que se lo va a llevar el León. Está en su casa. Y además los Tigres sabemos que siempre agarran los primeros partidos. Como pretemporada. Entonces no les importa perder puntos. Y al final del torneo empiezan a jugar mejor. Y así es como se meten a la liguilla. Entonces yo creo que León se va a llevar a ese partido. Y el último del sábado. Son las Chivas contra los Cholos. A las 9 de la noche. En el Estadio Akron. Este partido va por TDN. Que finalmente Chivas firmó con TDN. Y también está en Chivas TV. Creo que tenía en otra plataforma. Pero no estoy seguro cuál era. Y ese partido está muy difícil. Porque tanto las Chivas como los Cholos tuvieron un mal torneo. Pero yo creo que las Chivas tienen mucha presión por empezar ganando. Y eso les puede perjudicar. Entonces yo creo que le voy a poner aquí un empate entre estos dos equipos. Y finalmente en los partidos de domingo. Como sabemos Pumas tiene su horario de siempre. A las 12 del día. Va a jugar contra Veracruz en el Estadio Olímpico. Y su transmisión va por Televisa. En este partido me parece que Pumas tiene la oportunidad de empezar con el pie derecho. Ganándole a Veracruz. Que está sumido en la tabla. Y me parece que lo va a hacer fácilmente. Y el último partido es Lobos Guap recibiendo a Santos a las 4 de la tarde. Igual es el domingo. Y este partido va por Televisa. Me parece que Lobos Guap está estrenando transmisión con Televisa. Porque estaba creo que solo por Sky. Entonces va a hacer ahora Televisa y Sky. Yo creo que aquí Lobos va a aprovechar la localía y le va a ganar a Santos. Y bueno pues estos son los partidos para la primera jornada. Ya saben quién va a jugar, dónde lo pueden ver. Aquí abajo comentenme ustedes quién creen que va a empezar de líder. Aunque sea una sola jornada ya va a haber un líder. Entonces quién creen que vaya a ser. Yo creo que se lo va a llevar. ¿Quién tiene partidos fáciles? Cruz Azul y Pumas. Están jugando bien y además van con equipos relativamente fáciles. Pero yo creo que me lo voy a jugar con Pumas. Está en casa y va contra Veracruz. Entonces tiene una buena posibilidad de empezar como líder. Y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy. Hablamos de las transferencias y de la predicción de la jornada 1. Que como les dije es bastante impredecible. Pero bueno vamos a ver qué pasa y vamos a disfrutar mucho de ese torneo. Por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si fue así pueden suscribirse y darle like. También síganme en mis redes sociales. Que se las voy a estar poniendo por aquí. Y bueno nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. 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 ¡Gracias!